METEORO 2.0 Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma es el 15 de propina Llevarnos por el viento, días que no tiento Cuando digo que me haces feliz Quiero que todos hagamos Palmas arriba, fuerte que no se escucha Brazos arriba, palmas arriba, fuerte que no se escucha Dice Rafa Cuando tú no llores No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Me paso las noches en vela Escribo tu nombre en mi cabeza Fórum de Líder, líder, líder El Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Chipirón Todos los días sale el sol Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una mala prima en la arena Esto es un invierno malo Somos los hijos de los huesos De los poetas y los besos La voz que grita de los huesos De las cubetas para despertar Las vueltas que dan la vida Destino se burla de ti ¿Dónde vas? Para perdida ¿Dónde vas? Triste de ti Somos el Meteoro 2.0 ¡Ahora sí, adiós!